¿Cuáles de estas barbaridades? Y uno tiene algunos antecedentes para iniciar la investigación, como este pues. Veanlo bien, salió publicado. El pueblo bolivariano. Entonces, si son soldados revolucionarios de izquierda radical, de la internacional comunista, que quieren hacer todas estas barbaridades, yo no lo estoy diciendo, pero sí hay que investigarlo, porque ahí está la noticia pública para todos. En Chile hay muchos senadores totalmente revolucionarios y a favor de Maduro, entonces uno tiene que investigar esto. Eso es lo que estoy diciendo, pero poniéndolo uno antecedente, porque para que se avispen las policías de investigaciones de este país, para que se avispe a la inteligencia de los militares, para que se avispe también la inteligencia de los marinos y de la fuerza aérea para proteger a los chilenos. Para eso lo estoy haciendo.